Somos Noti Virales, noticias del espectáculo. Antes de ver el video te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para tener las últimas noticias. Muere el cantante de salsa Mark Anthony a los 53 años de edad. El cantante puertorriqueño Mark Anthony perdió la vida a causa de un accidente de tránsito cuando se dirigía a un concierto en Panamá, lo cual fue confirmado por su hermana mediante las redes sociales. El mundo de la música está de luto por la partida de uno de los grandes cantantes de salsa. Con mucho dolor en mi corazón les informo que mi amado hermano Marco Antonio Muñiz está en los brazos de nuestro señor. Le agradeceremos lo mantengan en sus oraciones, publicó Mary Cruz respecto al deceso ocurrido en Panamá, lo seguiremos manteniendo informados sobre esta gran pérdida en el transcurso de las próximas horas. El salsero Mark Anthony se accidentó en un vehículo cuando estaba a punto de llegar a un concierto en Panamá, fue llevado de emergencia, pero los médicos no pudieron salvarle la vida. El concierto en el Estadio Rommel Fernández de Panamá, realizado como parte del tour que estaba realizando por Latinoamérica, tuvo que ser cancelado luego que se informara la trágica noticia del salsero, de ascendencia puertorriqueña, sufriera un aparatoso accidente y fuera llevado de emergencia a un hospital. La empresa organizadora del concierto de Mark Anthony, Magic Dreams, no brindó detalles de lo ocurrido con el intérprete Boricua, a pesar del reclamo de los presentes en el recinto, para ver en vivo al intérprete de Vivir mi vida y Flor Pálida. Sin embargo, pasadas unas horas y ante el reclamo en redes sociales, por la cancelación del concierto, se emitió un comunicado en el que se confirmó que el cantante Boricua había sufrido un accidente de tránsito. Mientras se disponía a ir al concierto, fue llevado de emergencia a un hospital de Miami, donde tristemente falleció. Uno de los primeros en reaccionar a esta triste noticia del cantante Boricua Mark Anthony fue el colombiano Sebastián Yatra. Lamentó lo sucedido y pidió que los fans lo recuerden como uno de los grandes músicos que ha tenido la salsa, afirmó el intérprete de Tacones Rojos. «¡Qué impotencia me da saber que ha fallecido un gran músico!», escribió Luis Fonsi, junto a los mensajes de cariño de otras celebridades como Prince Royce y otros artistas que están muy consternados por la lamentable pérdida del cantante. El reconocido cantante fue galardonado con varios premios en el mundo de la música que lo hicieron merecer el nombre de el rey de la salsa, pero aquellos quienes conocen muy bien a Mark Anthony saben que no había nada más importante para él que la familia. El cantante tenía una buena relación con sus seres queridos, adoraba pasar tiempo con ellos, y tristemente esta lamentable noticia los ha destrozado. La tragedia familiar estuvo marcada en la vida de Mark Anthony muchos años después de que se casó con Jennifer López. Su padre también había fallecido en un accidente automovilístico. Lo único cierto es que el mundo no volverá a ver un cantante de ese nivel que alegró la vida de las personas con su talento musical. La familia de Mark Anthony pidió a sus seguidores una oración por el alma del cantante y que lo sigan recordando con el aprecio y amor que sentían hacia él.